Y veo esto como un problema de salud pública cuando en realidad mueren, qué sé yo, tantas mujeres. Aquí tengo unos datos que saqué. De accidentes cardiovasculares 48.000, de cáncer 31.000, por desnutrición 560 y por aborto 31. Es el 0.05% de la problemática de la mortalidad femenina. Y todo el país está movilizado para imponer el aborto. Y no hay cloacas en el 50% del país. Me parece realmente sorprendente. No hay agua en el 30% del país. Me parece sorprendente. Cuando digo que hay un 50% de déficit de cloacas, digo que hay 20 millones de argentinos que no tienen cloacas. Eso es un problema de salud pública. Eso es un problema que debemos abordar. Esto debería ser política de Estado. Nuestro país es enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente vacío. ¿Y vamos a matar chicos? Cuando necesitamos chicos, una mujer embarazada no es una idiota que le falló el plan. Una mujer embarazada es un tesoro para el país. Y su hijo es una joya. La Academia Nacional de Medicina, el Tribunal Supremo de la Medicina Argentina, el Tribunal Supremo de la Medicina Argentina, ¿qué nos dice? Que es un ser humano, que es un sujeto de derecho, que matar a un embrión es matar a un ser humano, y que la objeción de conciencia debe ser respetada. Artículo 14, 19 y concordante, Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la ley suprema. Salud pública, nada más que un problema de salud pública, cuando hay problemas éticos, sociales, morales, jurídicos, psicológicos, psiquiátricos, religiosos y profesionales que deben ser respetados, respetados, Légem, el gran Légem, el genetista francés, decía, si el embrión no es un ser humano, y no lo será nunca. Déjenlo tranquilo y salve un ser humano. La sociedad de ginecología sueca hoy exige que al embrión se lo llame niño, para que tengan conciencia de que están matando a un niño. Eso es, que se lo llame niño. Matar a un niño. El doctor Botella, el presidente de la Real Academia Española de Medicina, y nos dice, es un niño, desde el momento mismo de la concepción. ¿Por qué discutimos esto? Y la vida de un niño no se discute. Por favor, ¿qué vamos a discutir? ¿Cómo matarlo? Si lo trozo, si lo absorbo, si lo quemo. Es sorprendente, es sorprendente. En un país que yo me he criado escuchando, los privilegiados son los niños, creía que era cierto eso también. Stephen Hopkins, en cuanto dice, hay enfermedades que hay que eliminar. Mira, Stephen Hopkins. ¿Qué hicieron los espartanos? Mataban a todos los chicos con problemas. Los tiraban del monte Taygeto. ¿Qué quedó de Esparta? Nada. Se sabe que existieron por los historiadores. No dejaron nada. No quedó nada. No existe nada de Esparta. ¿Será que al matar a sus chicos más débiles, haciendo una sedición al revés, fueron matando a sus artistas, a sus literatos, a sus genios, a sus científicos? ¿O será que ya estaban tan embrutecidos que por eso cometieron la atrocidad de matar niños? Por favor. Por favor. Por favor. Se lo dice un viejo médico de niño. Por favor. Gracias.